Gabriel Rubilar es un enólogo mendocino que se encuentra radicado en Kenneth Square, una bucólica población de Pensilvania de poco más de 5.000 habitantes, a la que denominan como la capital del champiñón y queda a poco más de 200 kilómetros de New York City a mitad de camino entre la Gran Manzana y Washington DC. Allí es el enólogo de Chatsford Winery y dirige su propia consultora GR Wine Consulting. Hola amigos de Pasión por el Vino, mi nombre es Gabriel Rubilar y soy el gerente enólogo de bodegas Chatsford Winery, propietario de la consultoría GR Wine Consulting aquí en el este de los Estados Unidos. Yo soy oriundo de la hermosa provincia de Mendoza en la cual me recibí el esenciado de enólogo en la facultad UTN. Mi paso en enología comienza a mediados 2004, luego de haber conseguido una pasantía en la bodega Fecoita. De ahí muchas puertas se abren para continuar trabajando en bodegas comunitos en el tíner y Trevento también. En el 2010 consigo una temporada, trabajar una temporada en California, más precisamente en Santa Rosa. Es donde todo comienza para mí, es donde descubro el gusto de la vinicultura y la enología aquí en los Estados Unidos. Al regresar a Mendoza conozco a Héctor Carsey y Alfredo Draque, dos ingenieros agrónomos que en ese momento llevaban a una consultoría aquí en Paradox Vineyard, en Pensilvánimas precisamente. Decido unirme al grupo o ellos deciden unirme a su grupo. Viajo a los Estados Unidos y formamos, empezamos a formar esta bodega. En ese momento fue el 2012, es donde conozco a mi esposa y mi mundo se da vuelta y bueno me caso, paso a tener dos hermosas niñas al día de hoy y me he establecido hace bastante. Un poco de lo que es Chatford Vineyard, es una bodega de las más antiguas del estado de Pensilvania. Nosotros nos encontramos entre New York City y Washington DC. Esta bodega produce anualmente 30.000 cajas. Trabajamos con variedades que van desde Carnes Avignon, Merlot, Syrah, Savignon Blanc, hasta Hidrias también. Son variedades que son muy versátiles y nos permiten crear vinos que son un poquito más diferentes. Vinos con muy buena calidad aromática, con muy buena acidez. Respecto a nuestros vinos tintos, esta es una zona a calidad más o menos fría. Entonces son bastante especiados, tienen muy buena carga aromática y nos enfocamos en siempre tratar de guiar nuestros vinos de lo que sale del viñedo. Nosotros, el viñedo dicta la calidad y el tipo de vino que vamos a producir. Con respecto a GR Wine Consulting, o GR Wine Consulting, nació hace casi 5 años en el cual formamos parte de un grupo que brinda soporte y ayudamos a bodegas a nacer desde el principio de crear de su viñedo, establecer la bodega, el marketing, el tipo de etiquetas, el tipo de producto o a qué tipo de mercado está enfocado también. Bueno, aquí estamos en Johnson State, es donde traemos nuestra variedad a Chancellor y un poco de historia de todo lo que se cultiva aquí en Lake Erie y de cómo se cultiva. Estos viñedos fueron implantados en 1965 y esta área es muy especial. Todo lo que es dentro de Buffalo y Ohio es el mejor lugar para implantar viñedos debido a que tenemos muy buen drenaje y también lo que es amplitud y mantención de la temperatura respecto a lo que es el invierno y lo que es la primavera. Todo se divide entre la colina que está ahí y el lago que está allá abajo. Bueno, mi pasión por el vino, son muchas cosas, pero yo creo que lo que más resalta es la capacidad que tiene un vino en representar la ideología del etnólogo de un grupo de personas, o sea, un conjunto de ideas, de emociones, sentimientos y cultura que se puede representar en cada botella. Y además que cada línea recibimos un canvas en blanco esperando a que nosotros pintemos nuestra mejor obra de arte. Así que por eso, ¡salud! Juran estar conectados, realmente conectados. Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia. Juran estar codo a codo apostando todo por amor. Por todo esto, hoy más que nunca, estamos con vos Argentina, Bodega Estancia Mendoza. Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras. Desde la alta cocina, hacia las exigencias del turismo mise y los eventos de alta gama. De la gastronomía de bodegas, superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor. Las reuniones de empresas y equipos. Convivimos con nuestro origen. Atravesamos el presente con innovación y lo compartimos. Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo. Quiero caminar por donde sé y abrir nuevos senderos a mi paso. Hay personas que buscan una aventura, otros se buscan a sí mismos. Bodega Los Hechos, premiados por la naturaleza. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono, huella del agua. Green Solutions. En Universal Servicios Médicos, la salud es lo primero. Por ello contamos con ambulancias de primer nivel, médicos las 24 horas, enfermería, inyectables, análisis clínicos, electrocardiogramas, radiografías, oxígeno, terapia. Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales. También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas. Universal Servicios Médicos. Tu salud es nuestro compromiso. Teléfono 261-466-7402.